Y hemos encendido el horno porque vamos a hacer también Nacho en el horno con queso Un acerritazo de emergencia baby Totalmente, solo quiero decir que voy a hacer caso eh Como sería el vecino aquel que me despertaba Y de segunda mano es a lo que te encuentres Que me ha encantado Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí estoy yo de sábado por la mañana ¿Qué día es hoy Pau? Sábado 16 creo que es Y aquí está Pau que está trabajando Yo he estado recogiendo la casa Hemos desayunado Es ahora como las 10 de la mañana Y me voy a coger la bici Y hoy mi deporte va a ser en vestido Porque en vez de hacer deporte por el lago Lo que voy a hacer es ir hasta la tina de segunda mano Pues voy a ir a dos Una muy grande y otra más pequeña La que está pequeña está como a 10-15 minutos en bici Y la otra a 27 pone wellmaps En vez de ir en metro o tal Pues voy a ir en bici así aprovecho el este Y dejo Pau tranquilo que tiene cosas que hacer del trabajo Y vosotros pues os venís conmigo Me he puesto este vestido que de hecho lo compré en esa tienda Que me costó un dólar Nunca me lo pongo De hecho Pau me ha visto y me ha dicho En plan que haces con ese vestido Pero quería ir en vestido Porque un truco para ir a comprar ropa de segunda mano Es llevar vestido o ponerte un vestido allí Entonces yo para ponerme uno allí Que suelen estar por lo menos en esta tienda No está lavada ni está nada Está como hay como bastante polvo De hecho me pica un montón la cara siempre que voy Siempre me pongo un vestido o un abrigo o algo Como para taparme porque no hay probadores He decidido ponerme mi vestido Mira os lo enseño Espera que tengo aquí toda la ropa tendida Llevo este vestido Y debajo para poder llevar la bici Llevo este pantalón de Zara Que me tengo que doblar porque me está enorme Pero así no se me ve en la braise Voy disfrazada Pero perfecta Para poder hacer unas compras eficaces Voy a ver lo que encuentro En realidad solo quiero buscar pantalones cortos Y algunas chaquetas vaqueras Pero bueno Ir de segunda mano es a lo que te encuentres No voy a grabar por el camino Nos vamos a ver directamente allí Por el lago me arriesgué ayer A grabar con el teléfono Pero hoy entra el teléfono roto La cámara que tengo pánico de romperla Porque últimamente me lo estoy cargando todo Y el miedo que le tengo a la bici Por la carretera con los coches No pienso grabar Así que nos vemos directamente allí ¿Vale? Adiós Pues ya he pasado media hora Ya estoy aquí Ahí tengo la bici atada Mirad como vengo De sudor No sé si se ve Bueno el pelo ya La trenza se me ha ido a tomar por saco Estoy sudando A tope Me voy a meter aquí A secarme con el vestido Porque no tengo kleenex Ese es el billet disc aún grande Así que deseadme suerte Me encanta Es que os prometo Bueno La bici se ha quedado ya ahí atada Voy sudando No sabéis cómo O sea Bueno ya entramos Venga Venga Hola de nuevo Estoy saliendo de casa ahora mismo Con una bolsa Para ir al súper A comprar Para comer Porque al principio Teníamos el plan De ir a comer Por ahí Pau y yo Íbamos a ir a un patio O sea lo que aquí llaman un patio Que es una terraza mexicana Pero como que Pau Tiene muchas cosas que hacer Y yo venía asquerosa O sea es que me hubiese gustado Grabar al llegar a casa Pero literal He entrado y he dicho a Pau Voy a quitar todo aquí En el salón Y lo voy a echar todo a lavar Directamente O sea no quiero tocar nada Me lavo las manos Para tocar los geles y todo Con las manos súper limpias Salía el agua negra La cantidad de polvo Que hay en esas tiendas Solo me he comprado un vestido Que me ha encantado O sea podía colar perfectamente Por un vestido de alguna tienda Las que compramos todas Y luego he comprado Una chaqueta vaquera Ledis Blanca Que no es en plan grandona Como a mí me gustaría que hubiese sido Pero tío Costaba 5 dólares Y tiene una mancha amarilla Que voy a intentar Lavar esta tarde En plan frotando bien Yo con un jabón de estos A ver si se la consigo quitar Y si no pues no sé lo que haré Pero vamos Tampoco que se note muchísimo He comprado también Una jarra de agua Súper bonita Bueno súper bonita Bonita sin más De cristal Y luego tres botes de estos Como de conserva Que se usan también Como para beber Aquí Por lo menos los usan Como para beber Y yo los uso para guardar Las semillas Cereales Y todas estas cosas No he comprado mucho en realidad Y he estado toda la mañana Pero porque había muchísima gente Había que rebuscar un montón He grabado un poco Para que os llevaseis Como una percepción de la tienda Y que no fuese en plan Yo saliendo de mi casa Y yo llegando a mi casa El caso es que eso Iba a ir con Pau A comer Y al final Entre caminos Se me estaba haciendo tarde Tiene muchas cosas que hacer Lo necesitaba de una ducha He sudado con la bici Lo que no están los escritos Creo que estamos a 28 30 grados Ahora es como las 3 de la tarde Esta mañana cuando salí de casa Ya estábamos a 26 grados Y le he dicho Mira, prefiero ir a casa Y hacemos el mexicano en casa Y ya está Encima O sea, no sé Eso que está súper sudada Y que no te apetece estar Más al sol Y el plan es A ir a una terraza Entonces nada Bueno Ya estoy llegando al súper Voy a comprar Y ahora nos vemos en casa Haciendo de comer Pues ya estoy en casa Y os voy a enseñar lo que he comprado Estas chips Ni tienen gluten Ni tienen lácteos Ni tienen maíz Están hechas con lo que sobra De hacer los zumos Zumos de verduras De frutas y todo esto Pues ya está hecho Con lo que sobra De los zumos de verduras Pollo Aguacate Y pimiento rojo Porque ya tenemos Un pimiento amarillo Medio pimiento amarillo Por ahí Tenemos cebolla Y tenemos las fajitas Que por cierto Las puse el otro día en Instagram Son unas fajitas hechas Con harina de almendras En vez de con harina normal Y también súper ricas Son un poco carillas Pero bueno Para una vez que las tomamos Pues estupendas Y nada Ahora se me voy a poner a cocinar Por lo visto esta noche Ha caído un tormentón Que pausa levanto Y me ha dicho Lo de los truenos Y los relámpagos esta noche ¿Era verdad? ¿O lo he soñado yo? Y digo Lo he soñado No había truenos Ni relámpagos De hecho anoche Hacía muchísimo calor Y dejamos la ventana abierta Con la ventana abierta Si no me he enterado Pues tío ¿Cómo sería el vecino aquel Que me despertaba Y cae un tormentón Que he visto ramas En el suelo esta mañana Y no me despierto Pues efectivamente El suelo estaba medio mojadillo Lo que pasa es que Como ha hecho tanta calor Desde que salió el sol No sé Se ha secado Hay charquillo y eso Pero se ha secado En fin Me voy a poner a hacer de comer Y vamos a comer Que tengo un hambre Que me muero ¡Ah! También he comprado un helado Súper rico Que pausa Sí Pero es una marca nueva Es el que yo siempre quiero probar El coconut gris Es de chocolate avellana Y tengo la esperanza De que sepa a Nutella Está hecho con ingredientes Súper sanos Y de hecho dice Usamos un poco de cantidad de azúcar Menos del 0,35% Que sale de triturar Como un ingrediente indio Bien Una alubia india Que mantiene la textura cremosa De este lado Estamos aquí cocinando las fajitas Ya tenemos la carne Con las verduras La sartén Y Pau está haciendo El guacamole Que lo estamos haciendo a media Yo he hecho una parte Y él está haciendo otra Y hemos encendido el horno Porque vamos a hacer también nacho En el horno con queso Está muy rica Lleva queso Tomate Y ya está ¿No? Y especias Y especias Como hace tanta calor Hay como humedad Y nos ha secado Mira a mí Le ven nuevos Tengo unas ganas de que se sequen Los tengo aquí en plan los primeros Para que se sequen Y podré ponérmelos cuanto antes Y también os pondré por aquí Como hacemos nosotros Como la salsa mexicana esta La que suele venir en sobre O eso Que nosotros no le echamos eso Y lo que hacemos es rallar un tomate Y ponerle un montón de especias No sé si es exactamente La igual que la mexicana Que venden en Ol' El Paso Y los restaurantes Y no sé En el súper Pero le da sabor Está muy buena Y es casera En plan que tú sabes lo que lleva Y no lleva nada Raro o malo Le he echado un pimentón Un montón además Sí Pues nada Venga Voy a seguir cocinando Hola de nuevo Aquí estoy con Pau Acabamos de salir de casa Acabamos de salir de casa Qué bardo más negra ¿No? Ah, tienes bien Me gusta ¿A ti no te gusta? Ya no Pues eso Acabamos de salir de casa Yo por tercera vez en el día Y Pau por primera vez Y creo que está siendo El vlog más raro del mundo Porque estoy grabando Como trompicones O al menos así me siento yo Pero es que hemos estado Hicimos de comer Comimos Nos sentamos a descansar un rato Con Netflix Y nos quedamos sopa los dos Pero muertos Tú estabas hasta con la boca abierta Y luego nos pusimos Pau con sus cosas Y yo a editar el vídeo de mañana Que lo tengo todavía Que todavía me falta un montón Pero Empezamos en casa Y yo le decía Pau, tío No puedo más Estar aquí Hace un calor Casi en plan de Oscurece en una hora Nos salimos Paseamos un rato Y se nos oxigen el cerebro Porque vamos Entre el calor Que pasa hasta mañana Todo el polvo Yo que sé De la tienda Que es que hay Muchísimo polvo No soy yo la exagerada Que os diga Pau Que Pau también ha estado Y está todo muy sucio Este no se descarga ¿No? ¿Quieres volver? Venga, vamos a probar Que se está descargando La aplicación del dron Porque hemos dicho Bueno, ya que vamos al lago Lo volamos Ahora que está todo verde Bonito Vale Y es que la habíamos borrado De su móvil Porque cuando estábamos en Creo que era el viaje Le decía que no tenía espacio Y no tenía espacio Y no tenía espacio O sea, hizo que te desquicia Y se puso a borrar Aplicaciones Que estábamos hasta el moño De estar en casa Sobre todo Pau Que nos salió en todo el día Y hemos dicho Nos vamos Y paseamos No sé qué haré con este vlog Es que de verdad Que me da miedo Pensar cómo me estoy quedando Estoy cogiendo la cámara Como súper poco Igual es que tengo En la mente Vídeos del viaje Que estaba todo el día Con la cámara Todo el día hablando Todo el día enseñando cosas Y ahora cogiéndola poco Me siento como que no estoy grabando Y me agobio Pero bueno Ah, mira Ahora acabo de ver La bandera del orgullo En esta casa Ahora la enseño Y la semana que viene Es aquí el desfile del orgullo Y os va a encantar O sea, lo hacen súper guay Creo que es diferente Mira, a ver Que la tiene ahí en el balcón Diferente al de España Yo nunca estoy en el de España Pero mi hermano Cuando estuvo aquí el año pasado Me dijo que aquí Es como mucho más reivindicativo Y en España Es más como fiesta Reivindicativo también Pero que hay más fiesta Por la calle Aquí es como Las fiestas Según lo que yo he visto Está como después Del desfile No es Durante el desfile Claramente todo el mundo Está celebrando Pero no es ese fiesto Templar Tal De hecho hay un montón de niños Familias Está muy guay Y justo pasa ¿Está descargado? ¿Sí? Sí Estaba contándolo del desfile Que es la semana que viene El sábado Es justo aquí Dos calles más para allá Que os acordáis Una vez que os llevamos El día de antes Del housewarming Fue, ¿verdad? Que íbamos a comprar Unas cosas para decorar la mesa Y pasamos por Rosco No, por Rosco no ¿Halsted? Por Halsted Y contamos que era Lo de los pivotes estos Que ponía O sea, sobre Gente que había apoyado La causa Y tal La comunidad gay Pues eso Ya tengo pelillo suelto Estoy pensando en cortarme el pelo Otra vez corto Por favor Ir a los vlogs de Creo que se llama Cambio de look, ¿no? De enero por ahí Cuando me corté el pelo En navidad Y veréis lo que me ha crecido el pelo Es una locura El otro día vi uno Y dije Lo tenía realmente por aquí Y estoy entre Me lo corto Me lo dejo largo Me lo corto Me lo dejo largo Me lo corto Me lo dejo largo Porque ahora está en ese momento En el que ni corto ni largo No sé No sé Decidme en los comentarios Como gusta más Esto no quiere decir Que vaya a hacer caso, ¿eh? Pero... Así tengo opiniones A mí personalmente Me gusta más corto A ver, yo creo que me favorece más corto Porque como tengo tres pelos y medio Pero, no sé A mí me gusta largo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar Para allá, ¿no? Vamos a cruzar para el lago Y ahora os vemos ahí ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Se está en la gloria Corre como ese vientecito que te gusta Pero a la vez hace una humedad No sé, yo eso lo digo a Pau Y la gente que lleva en la costa Ahí me pasa por ejemplo cuando vamos a Málaga O a la playa de Granada y de eso Que es en plan como el bofetón de humedad Como que te cuesta hasta respirar, no sé Y Pau dice que él está acostumbrado por Mallorca A mí cuando empiezo a ponerse así Chicago Me encanta porque la temperatura, el ambiente Y todo, mola muchísimo Pero es de eso pegajoso que Pau decía ahora, tío, es que voy sudado Digo, me he duchado yo y estaba sudando En casa y teníamos el aire acondicionado Y hemos salido y igual en plan Como es tan pegajoso, da igual que te duches o no te duches Es que, bueno, no da igual que no te duches De hecho, una de las cosas Una de las cosas curiosas de Mallorca Que me pasa Sobre todo cuando estaba viviendo en Madrid Que era cuando llegaba a Mallorca Nada más salir del avión O sea, bueno, del avión realmente no Porque te metes por el finger Pero al salir del aeropuerto El bofetón que hice tranquilo en plan Pau Sí, sí, sí ¿A que sí? Un bochornazo Es que yo recuerdo, lo recuerdo hasta de pequeña De ir, que nosotros veraneábamos En Málaga, en Torre del Mar Y en plan, bajarte del coche Y ese Buu Súper caliente Porque normalmente vas en el coche Con el aire acondicionado y no te das cuenta Pero cuando abres la puerta y te bajas Es en plan de sentirte limpio, seco Que te acabas de duchar Sí Joder, qué asco, necesito una ducha Sí Mira Mira eso O sea, mira Mira qué bonito Morao Tenía un problema con el dron Pero bueno, encendió la cámara Porque, mirad Hay gente bañándose Habíamos dicho Pau y yo De venir a bañarnos No nos daba tiempo A volver a poner el bañador Y volver a venir Porque ya era de noche Y de noche sí que se levanta fresquillo Y nos iba a dar frío Nos íbamos a quedar frío Entonces hemos decidido Llegar hasta el centro andando Y continuamos el paseo Y no sabemos si la haremos de vuelta andando Cogeremos autobús Yo creo que andando No sé si nos tomaremos algo Si no Hemos visto también unos con piragua Y hay un montón de barcos ya navegando dentro Mira, de hecho allí se ven al final las lucecitas También hemos visto unos haciendo picnic Tenían la barbacoa Y estaban todos en plan amigos Comiendo Muy gusticos Y ahora queda gente en bici Algunos bañándose Otros andando Pero se está en la gloria Y había un atarecer súper bonito Lo que pasa es que hemos intentado grabarlo con el dron Y no sabemos qué le ha pasado Pau dice que es porque había helicóptero Y que le daba como interferencia o algo raro Pero que se nos ha vuelto loco Que hemos pasado un momento de estrés Que Pau después de aterrizarlo Se ha sentado en plan Porque le temblaban las piernas Porque el momento de que se ha ido Si es que se ha ido Movía solo Estaba encima del agua Y era como ¿Podemos estar hablando de aterrizaje de emergencia, baby? Totalmente Hemos entrado en Target A comprar algo de cena Y estamos delante del escaparate de las pizzas Porque es como la once menos algo, ¿no, Pau? Vale, buena pinta, sí ¿Qué tal? No sé Tipo esta creo que me convence más, ¿no? ¿O quieres ir a por el lave siempre? No, porque ya es más tiempo Ya, es que es tardísimo Sabemos que es de cenar Se ha hecho muy tarde Sí, hay que coger algo de fruta Coge lo que te apetezca Bueno Yo si quieres coge esta Me parece bien ¿Sabes que estas espinacas otra vez? Las comemos siempre de espinacas La única diferencia que hay de estas Es que esta tiene albahaca Y la lleva gau chis Esta lleva gau chis La albahaca se la ponemos Vale, vamos a esta Ah, vale No hay orgánica No No sé, yo no he probado O sea, pizza Coge la que quiera ¿Tú con salchicha no quieres, no? No La margarita esta Mirad que buena pinta tiene, por Dios Está diciendo que le apetece esta, tío Con salchicha, con peperón Y a mí eso ahora Tan tarde O sea, realmente me gusta más esta ¿Esa con pimiento? Sí Lo que estás diciendo Y luego dices que te sientas más Los pimientos de noche Realmente la mejor Sería esta La que ya sea salchicha Venga, coge la que quieras, Pau Coge la que quieras, ya está ¿Sí? Sí 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 Pero tío, no merece la pena Todo el deporte Para luego comerte esa basura Para un día comerte esto Para un día comerte eso O sea, ¿te recuerdo lo que comiste ayer? Después te voy a decirte y ya está No, Pau Te sientas bien Te recuerdo lo que comimos ayer Soy tu conciencia hablándote Oye, soy tu conciencia Yo no tengo Tu conciencia persiguiéndote Pau 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 Encima, a eso no le podemos añadir nada A la otra le puedes añadir atún o algo Bueno, en este, en este hasta lo mismísimo Este la son O sea, mi vida es atún y verdura hervida Que sepáis que conciencia gana Y cogemos la pizza que yo quiero No, no Tú vas a coger la tuya, ¿no? Pero ¿por qué coge ahora esa? Porque sí Porque realmente me gusta más esta Pues esta lleva hasta aceitunas negras Que sabes que me explico Qué horror Yo odio la pizza con aceitunas negras ¿A vosotros os gusta? Yo he cogido Bueno, he cogido una que has dicho que querías tú Yo no quería esta Pero bueno Qué follón ¿Quieres cogerte una margarita que te gustaba a ti? Es que no lleva absolutamente nada más que margarita Es que a mí me gusta margarita Pero bueno, venga, esta ¿Cómo es esta? Espinaca y queso de cabra Ya estoy sentada en mi sitio favorito del mundo El sofá Las pizzas ya casi que están hechas, ¿no, Pau? Y es las 23.56 Un desastre, o sea Un desastre cenar tan tarde Y un desastre cenar lo que vamos a cenar Pero El sábado Así que nada Vamos a cenar Y supongo que veremos algo en la tele Y yo mañana por la mañana me tengo que levantar súper temprano Porque no he terminado el vlog de mañana Y tengo que terminarlo Y hacer la miniatura y todo No he parado porque desde que me... Me fui con la bici ¿Qué? Supervivientes Supervivientes y nos lo quitamos del medio, por favor Que yo ya hoy me he enterado de quién ha ganado Y estoy aquí que no puedo comentarlo con él No, no, no voy a decir nada Que eso Que me fui con la bici Luego en la tienda no paré Luego volví a coger la bici Fui a la otra tienda Igual, sin parar de andar De mirar una cosa, otra No sé cuánto Otra vez la bici Vine aquí, me duché Salí al súper Vine, hicimos de comer Ahí me... La siesta esta con Netflix Que me sentó súper bien Luego edité Y luego hemos estado de siete y media ¿A cuántas? ¿A qué hora? Once y media Once y cuarto Cuatro horas Sin parar Que es que he muerto He muerto Y mira ¡Tachón! Está gruda, dices, Nati Ya te olvides ¿Sabes lo que me recuerda a esto? ¿El qué? Cuando comíamos fatal Cuando tú estabas en la residencia Mirad la mía Le he dicho a Pau Está gruda, tío Mi queso no se ha derretido El queso de cabra Pero mirad el pan No hemos terminado de ver supervivientes Porque estamos muertos de sueño Y eso todavía le queda Como no sabemos si Media hora, cuarenta minutos Una hora, no sabemos Me la has contagiado ¿En serio le queda una hora y media todavía? Pues si ya queda nada Para que digan que la ha ganado Pero es que El final es lo que tiene el jugo Que seguramente Alguien de él que lo esté viendo También le voy a contagiar a usted Seguro Si es así Póndelo en los comentarios Seguro Te lo he contagiado Y lo sabes Que esperamos que os haya gustado Que no os perdáis Los vlogs que vienen Porque viene el del El del orgullo gay En Chicago Y va a molar un montón Os lo prometo Que es chévere un plan curioso ¿No? Si es curioso Como es en Chicago Claro Entonces eso Que no os perdáis Los vlogs que vienen Que os mandamos un beso Enorme Gigante Que le deis like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis al canal Que nos dejéis comentarios Que nos encanta Leeros Y esto es verdad O sea Esto no es que yo me sepa La frase de memoria Sino que de verdad Nos encanta leeros Y que os suscribáis Y que nos deis like Nos hace mucha ilusión Y que siempre estamos pendientes El miércoles Y el domingo Yo estoy súper pendiente Si Siempre estamos en plan Otro 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 Raquel me dice ¿Ha visto que me han dejado Un comentario de Lo que sea? Y yo Si si ya lo he visto hace un rato Si 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 Estamos siempre súper pendientes Los dos Con esto y un bizcocho Ahora si que si Nos despedimos Un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau